ok amigos ahora aquí está la carátula de enfrente y todas estas son las partes que el mecánico no me regreso así que se tuvieron que comprar todo es de plástico nada más los crios se ponen por detrás y el emblema y las tapaderas de las luces de abajo así que empecemos y 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 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 13 16 15 16 16 16 16 16 21 23 23 25 25 25 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora solo queda montarla Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos aquí está ya la carátula instalada Como pueden ver El mecánico no me dio muchos de estos pins Estos se insertan Y ya cuando están adentro Se presiona esto Así Y estos van En estos hoyitos Acá Acá Hay varios Así que Pero estos los venden en Amazon O los venden en Ebay Así que voy a mandar a comprar Creo que es como 5 dólares por una bolsa de 50 De ellos Para instalarlos luego Así que ahora Vamos a hacer algo más Ya lo del frente está hecho Entonces Creo que le voy a hacer el cambio de aceite Ya lo necesita Así que Vean el siguiente video Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.